reservar a los jugadores y otro procedimiento que es convocarlos antes, después, para confirmar la convocatoria. Yo he reservado 34 jugadores y voy a convocar después de terminados los partidos de mañana a los jugadores que decida, porque la cifra no va a ser de 34, sino que va a ser de menos jugadores. Yo no doy la lista de reservados porque le voy a explicar cuál es mi criterio. Es el siguiente, si uno reserva 34 y luego convoca 26, hay 8 jugadores que van a ser descartados. A mí no me gusta, cualquier jugador que es descartado sufre una desilusión. Yo, por conocer la forma en que sienten los jugadores y cuando se trata de la selección aún más, no me gusta que esa desilusión que siente un jugador cuando es descartado sea pública. Entonces, de aquí en adelante sé que la costumbre era otra. Explico por qué yo tengo una posición diferente. Voy a dar la lista, voy a actuar reglamentariamente. Voy a reservar y terminada la última fecha, cuando esté seguro de que no hay, de si se lesiona algún jugador o hay cualquier impedimento, voy a informar los jugadores que efectivamente son convocados. Reitero, lo que me mueve es conociendo a los jugadores de fútbol, cuando se trata de la selección y la ilusión que en ellos genera la posibilidad de estar, cuando un jugador reservado no es convocado, sufre una desilusión y esa desilusión aumenta cuando es pública. Entonces, quiero evitar, lo he hecho así durante toda mi carrera, quiero evitar agregar a la desilusión natural el hecho de la difusión pública de su condición de descartados. Bien, ya Diego Castro del Telemundo 12, saber cuál es la situación sanitaria de los jugadores, cómo ve la situación sanitaria de los jugadores, particularmente la de Ronald Araujo que ha tenido varias lesiones en los últimos tiempos y la de Giorgia Narascaeta ahora. Bueno, hay muchos jugadores que no han sido, que no pudieron ser reservados. Varela, Araujo, Jiménez por estar suspendido, Bentancur de Arrascaeta que sufrió una lesión en este último tiempo o campo que arrastra una lesión importante. normalmente, normalmente, no de un grupo potencial de 33, 34 jugadores, no hay tantas ausencias y de haberlas, en este caso, se dieron en posiciones, por ejemplo, zagueros centrales, pero está dentro de lo que sucede en el fútbol, ¿no? Marcelo por acá, Pablo Gama para ESPN, le consulto sobre algo que manifestó en su presentación de que iba a conversar con Luis Suárez, Fernando Muslera y Edison Cavani y habló de la importancia de los ídolos. ¿Pudo conversar con los tres futbolistas y si no es así, por qué no? Muchas gracias. Bueno, usted sabe que yo no he hablado con ellos, por ese motivo fui descrito como un mentiroso públicamente. Entonces, usted sabe que yo no he hablado con ellos, porque la información que se hizo pública es que he mentido a los uruguayos diciendo que iba a hablar y no he hablado con ellos. Y efectivamente no he hablado con ellos. En su momento, yo tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos. Primero, porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido. Nadie es ídolo sin merecerlo y son muy pocos los que llegan a esa condición. Bueno, hay dos aspectos por los cuales algunos jugadores se convierten en ídolos, porque producen alegrías muy, muy importantes y por algo que pocas veces es descripto, pero que tiene mucho peso. El aficionado, cuando idolatra a un jugador, siente que lo que el jugador consigue lo está haciendo él mismo. Yo eso lo aprendí un día, leí una bandera en Brasil que decía, vine por ti, hazlo por mí. Y yo creí que se refería al triunfo. Vine por ti, ganá el partido por mí. Pero el significado de la bandera no es ese. El significado es que el aficionado le pide al ídolo que haga en su nombre aquello que él hubiera dado todo por hacer y no puede porque no fue jugador. Entonces, imagínese que si usted lastima a un ídolo, también lastima a la gente que quiere a un ídolo. Siempre tuve clarísimo que hay que ser sumamente respetuosos con los jugadores que llegaron a ese lugar. La palabra es respetuoso, no otro sinónimo, respetarlos. Yo cuando hablé en la primera ocasión, dije lo siguiente. Voy a hablar con ellos, voy a escucharlos y en función de lo que escuche de ellos, también les pediré que escuchen mi opinión. Yo no sabía qué posición me iban a poder transmitir en una charla que yo quería tener con ellos. A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó que su tiempo en la selección no había terminado, lo expresó públicamente, y Luis Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado. Esas dos informaciones, que yo no necesité hablarlas con ellos porque las leí y las escuché, volvieron desde mi punto de vista innecesaria cualquier conversación, porque se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son jugadores convocables, mi obligación es elegirlos o no cada vez que se produce una convocatoria. Entonces... ... ... ... ... ... ... ... ... ...